Buenos días, buenos días a todos y a todas, en particular a los medios de comunicación que hoy estáis aquí, en esta casa del pueblo del Partido Socialista Obrero Español. Yo quiero comenzar dando las gracias a todos los medios de comunicación, porque creo que no solo durante una campaña electoral, sino que durante día a día hacéis un gran esfuerzo por transmitir a todos nuestros vecinos y vecinas aquellas cuestiones que desde la política planteamos, todo aquello que significa mejorar, transformar una ciudad. Y por eso quiero comenzar agradeciendo vuestro trabajo diario. El Partido Socialista se presenta a estas elecciones municipales con la confianza de obtener la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Eso nos avala nuestra tarjeta de visita, nos avala las cosas bien hechas y nos avalan los resultados que día a día están nuestros vecinos pudiendo comprobar en nuestra ciudad. La mayor transformación histórica de nuestra ciudad la estamos viviendo. 21 millones de euros de inversión en nuestro centro histórico. Y como no puede ser de otra manera, estabilidad. Hemos contribuido a dar estabilidad política y económica a la ciudad de Belén Málaga. Y por ello hoy día estamos en mejor posición para aspirar a esa ciudad de oportunidades. A esa ciudad donde todos y cada uno de las personas que quieran vivir en esta ciudad tienen o tengan su oportunidad. Su oportunidad de empleo o su oportunidad de ocio. Y por lo tanto estamos orgullosos del balance de estos cuatro años que han sido muy difíciles. Difíciles porque nos encontramos con el COVID-19 y nos encontramos con la guerra de Ucrania. Pero ahí estaba el PSOE. Nos encontramos en que primero las personas e invertimos, que no gastamos como algunos dicen, como algunos partidos políticos dicen, invertimos en que las personas pudieran estar mejor atendidas. Y fuimos capaces de mejorar la posición de nuestro comercio local con esas ayudas de 600.000 euros. Y podríamos seguir hablando de esa ciudad en la cual, sostenible medioambientalmente y socialmente, nos encontramos hoy. Pero estamos a escasas horas del final de la campaña y, obviamente, del día clave de las elecciones. El próximo domingo, Belén-Málaga se juega su futuro. Todos los veleños y veleñas nos juzgamos nuestro futuro. Y por eso yo quiero compartir con todos aquellos, a través de los medios de comunicación, cuál es el futuro que propone el Partido Socialista Obrero Español para Belén-Málaga. Frente a algunos que solo hablan de la Belén-Málaga negra, frente a algunos que han tenido dificultades para hacer listas, para venir, porque no vienen a sumar, sino a restar. Y, desde luego, vienen a dañar la imagen del Partido Socialista, que es lo mismo que dañar la ciudad de Belén-Málaga. Mientras el PSOE ha estado en gobierno, Belén-Málaga ha avanzado. Y eso han contribuido todos los hombres y mujeres, mis compañeros y compañeras de anteriores legislaturas. Pero hoy quiero presentar nuestro programa electoral, el último día de campaña, compartiéndolo con este grupo de hombres y mujeres que quieren, aman su tierra, están formados, están preparados y, desde luego, significan que el futuro de Belén-Málaga es hoy presente, porque todos tienen experiencia en la Administración. Por eso, queremos hoy compartir con vosotros esa alianza para que, en el día de mañana, el Gobierno, en el que la Alcaldía esté al frente del Partido Socialista, pueda llevar a cabo este programa electoral, pueda llevar a cabo estos proyectos. Estos proyectos de ciudad de oportunidades, esta ciudad que planteamos, que estamos planteando en tres vías. Una, ese camino de terror con ese hospital que va a posibilitar, entre la zona logística, el hospital y alguna otra intervención importante, más de 2.000 empleos. O ese área de oportunidad en Almayate, con los cinco hoteles o la Marina. O esa zona de penetración hacia el norte de nuestra ciudad, que nos va a seguir afianzando como capital de la comarca de la Axarquía. Ese proyecto que algunos ven inviable y que, desde el Partido Socialista, vamos a pelear porque sea una realidad. Esos 360 aparcamientos, esas viviendas y eso dar vida al norte de nuestra ciudad. Si ya en su día apostamos por ese parque tecnoalimentario para que la zona de Triana, Trapiche y toda la zona del norte de Belén Málaga pudiera tener oportunidades de trabajo, hoy con ese vial representa una de las apuestas más decididas. Pero también queremos ofrecer a los ciudadanos una ciudad cercana, una ciudad donde donde todos y cada uno participen de las decisiones, donde todos y cada uno sepan en qué lugar ocupan en la ciudad con ese lema que ya en su día dijimos, tú decides. Porque nuestros vecinos son los que van a decidir el futuro de nuestra ciudad. Para seguir con el futuro de la ciudad, esta ciudad con historia. Una historia sin futuro, una ciudad sin futuro no tiene historia ni tiene identidad. Y por eso queremos presentar, seguir profundizando en ese plan de revitalización del centro histórico con la construcción de aparcamientos en el Pozancón. O siguiendo apostando por esa ciudad Belén Málaga de la cultura. O apostando por ese patrimonio, con ese gran proyecto del Teatro López de Vega, 5,5 millones de euros de inversión y esa madina de la ciudad Madina de Balix. Pero tampoco nos olvidamos de otros lugares de nuestra ciudad, como es Torre del Mar con su fuerte, como es Torre del Mar con esa subvención solicitada para recuperar el castillo o las torres vigías desde Lago hasta Chilche. Pero lo más importante para un vecino o una vecina que es querer a su ciudad, querer vivir en una ciudad a la que ama. Y por eso posibilitamos desde la igualdad de todos y cada uno de los que convivimos esa posibilidad. Y por eso hemos apostado por ese compromiso de mil viviendas. Por eso hemos apostado para que los jóvenes puedan tener un lugar donde emanciparse y puedan tener un lugar con esa vivienda accesible que, gracias al plan de viviendas del Gobierno de España, hoy es una realidad. Y seguimos haciendo y creando esa ciudad de futuro y seguimos comprometiendo al Partido Socialista con esa ciudad de progreso. Porque para el Partido Socialista el progreso es la mejora de las condiciones de vida. Y para eso, si no se crean oportunidades, difícilmente lo conseguiríamos. Este grupo de hombres y mujeres que componemos la candidatura del PSOE, tenemos esa apuesta decidida y firme para que la ilusión y la esperanza estén en todos y cada uno de nuestros vecinos. Y que esa sonrisa que algunos quieren quitarnos de la boca, hablando mal de Vélez y hablando en negro de nuestra ciudad, tengamos desde el Partido Socialista que devolvérsela. Por eso, los vecinos y vecinas de nuestra ciudad saben en quién tienen que depositar la confianza. Y mientras que yo quiero agradecer a prácticamente todos los grupos políticos el comportamiento que han tenido estas elecciones, hay un grupo político que no ha parado de mentir, de hablar de medidas que son inviables, de desconocimiento de esta ciudad. Y voy a dar nombre y apellido. Andalucía, por sí, y el señor Pino se ha dedicado a presentar denuncias diarias sin fundamento. Sin fundamento porque todas han sido desestimadas por la Junta Electoral. El señor Pino no para de faltar el respeto no solo a esta persona, sino a una formación política con 144 años de historia. Y lo deben de saber los vecinos. Si el cambio que propugna es el que nos ha estado acostumbrados cuatro años en los plenos. Irrespetuoso, saltándose las normas y, desde luego, con desconocimiento absoluto. Lo hemos podido ver en los debates. En los debates no ha querido hablar de economía, no ha querido hablar de servicios sociales, no ha querido hablar de viviendas. Solo falsedades y solo injurias. Por ello, todas las denuncias han sido revocadas por la Junta Electoral. Pero, para nosotros, eso es una anécdota. Para el Partido Socialista, lo importante es nuestro programa, nuestro proyecto de ciudad. Vélez es una ciudad de sentimientos. Y por eso hemos construido una ciudad donde la gente esté por encima de todo. Y por eso vamos a seguir activando todos los proyectos para conseguir ese futuro en el que todos aspiramos y deseamos para nuestras familias. Esto no es un juego. Nuestro compromiso, el trabajo diario, es una realidad para transformar una ciudad. Y por eso quiero que todos mis vecinos y vecinas nos acompañen para que ese futuro de ilusión y de esperanza pase por un gobierno del Partido Socialista. Por eso, para compartir juntos el futuro, os pido la confianza y os pido el voto para este grupo de hombres y mujeres que conformamos la candidatura del Partido Socialista Obrero Español y que además amamos esta tierra. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Por eso, vecinos, vecinas, mira quién te ofrece más posibilidades de futuro en una ciudad tan querida para nosotros. Por eso, quiero compartir el futuro con vosotros. Gracias. 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 Gracias.